En esta tradición Y en general en las tradiciones no duales El concepto de divinidad Es bastante distinto Ya decimos la otra que otro día Al de las religiones Del libro por ejemplo Y sobre todo Los exoteísimos No se concibe Una divinidad separada De su propia manifestación El concepto incluso De creación De algo creado, formado, modelado Acabado y dejado A su albedrío No existe En estas tradiciones No existe La divinidad en sí misma Es trascendente Es decir, no tiene absolutamente Nada que ver con nada No se la puede relacionar Vincular, definir Con ningún tipo de concepto Que pertenezca a la manifestación A la creación A la creación Al universo Sea conceptual Sea físico El que sea En su trascendencia La divinidad es absolutamente singular Incomparable Inefable Etc Este concepto Es el que sobre todo Utilizaron las religiones Para el Dios O sea, Dios es trascendente Enefable Pero como un objeto De conocimiento Y luego Su inmanencia Y su trascendente Están separados El mundo El hombre El universo Y tal Es una cosa Que viene de Dios Pero no es Dios Y está separada De Dios Del mismo modo La ciencia Ve como Dos cosas totalmente separadas El sujeto conocedor Y el objeto conocido Porque se amparan En modelos duales De conocimiento Y de experiencia En las tradiciones no duales No Entonces Dios En su trascendencia Repito Es absolutamente Incomparable Inefable Etc Pero en su inmanencia Él es absolutamente Todo Desde el estadio Más burdo De la manifestación Más grosero Y más palpable Hasta el sumo El grado más alto O la categoría más alta De realidad Más sutil Angélica Divina Y tal También Es decir Que Dios Es absolutamente Trascendente Y absolutamente Inmanente Entonces La coexistencia De esos dos aspectos De la divinidad El pensamiento dual No puede admitirlos Porque O es una cosa O es otra Esto se entiende bien Porque Si hay una serie De nociones Que si ya desde el principio No se quedan Un poquito claras Luego Ya es Una conclusión Detrás de otra Nosotros no somos Parte de la existencia Divina La verdad es que Cada uno de nosotros No somos parte De nada Somos una pequeña Totalidad Ya lo dije el otro día Y el concepto De microcosmos Que también está En Occidente En la interacción hermética O los acruces Etc Es que el hombre No es una parte Cuando tú Ya te consideras Parte de algo Ya estás fragmentando Una realidad Que en realidad Es infragmentable Porque incluso Hay una lógica Que subyace A todas estas ideas Y es de que El efecto Está en la causa El efecto No campa Independiente De su causa Y no hay efecto Sino una causa Esto hasta Un niño de dos años Lo entiende Que si se come Un caramelo Pues notarás El sabor Del gusto No va a notar El calor En la oreja Va a notar sabor Es decir No solamente No se puede separar La causa De su efecto Es decir Que la causa Está en el efecto Igual que el hijo Está en la madre Y la siguiente Está en el padre Sino que son inseparables No se puede concebir No se puede concebir No se puede concebir Entonces claro La lógica dual Religiosa Y científica Porque el paradigma científico Usa las mismas categorías Que la religión dual Separan esto Entonces claro Cuando uno aborda Estas tradiciones de Oriente Lo primero que le choca Es que creen Que Dios es todo Y sobre todo Que lo asimilen A la conciencia Eso en las tradiciones del libro No se dice O sea Asimilar la divinidad A la suprema conciencia Es decir A la conciencia No limitada En un ser humano En un animalito En un ángel No, no La poden en sí misma Y en su infinitud En su plenitud absoluta No universal Eso no No estamos habituados Y hay uno que no me trae O sea La identidad Esa conciencia No solamente Es consciente De las cosas Sino antes Que ser consciente De sus cosas Es consciente De ella misma Y esa autoconciencia De la divinidad Es lo que nosotros Llamamos Identidad De la idea de un yo La de un yo Supremo Y la idea De un yo Individual O relativo Atmanjibatma En el Atmaita Vedanta O también En el Shibayenokashi Es decir Que esa divinidad Tiene dos grandes aspectos Uno Inmanifestado 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 En tanto yo Supremo Y uno Manifestado En tanto pequeño Yo Humano O individual Esos aspectos Coexisten Pero no simultáneos Por eso yo decía En otra clase Que al mismo tiempo Que somos seres limitados Que estamos incluidos En una rueda Del sufrimiento Y del cambio Constante Sujetos a todo tipo De vicisitudes Y tal Que no lo llega nadie Al mismo tiempo Gozamos De una libertad Absoluta De mente Para arriba O de mente Para adentro Porque la mente Es la primera tierra Cuando tú Haces una Introspección Hacia adentro Como hace todos los yogas Todas las formas De espiritualidad Verdaderas Lo primero que te propone Es una introspección Hacia adentro Usted vive abocado afuera Siguiendo cosas del mundo Pare Deténgase Póngase tranquilo Y haga un ejercicio De introspección Entonces lo primero Que encuentre Es la mente Y los procesos De la mente El espíritu empieza Donde la mente Ya no Acaba Cuando el mundo Psicomental Acaba Empieza La realidad espiritual La realidad espiritual Entonces si cualquiera De ustedes Han hecho un pequeño ejercicio De meditación O algo Verás que Cuando la mente Para Y te estableces En un punto En el que la mente Está parada Entonces esta De vacuidad De silencio Interior Muy agradable Muy tranquilo Y al mismo tiempo Eres consciente De eso Ahí estás En otra dimensión Realmente De ti mismo Y a partir de ese punto Empieza un espacio Inabarcable A partir de eso Entonces no quiere decir Meditación De hecho Esa dimensión La tenemos totalmente Enterrada Entre nosotros Está Pero es como una semilla Que hay que fructificar Nos manejamos Solo De mente Para abajo Y la mente Con las otras Cases Que de moda Veremos que Es nuestro El nudo Que nos tiene Atados A lo que las tradiciones Entienden Como la samsara Sobre todo Es la mente Y los procesos mentales Que nosotros Procesamos todo A través de la mente Y la mente Está programada Lo sepamos O no lo sepamos Se haya producido De una manera Más Más buena O peor O más inteligente O menos Seamos más o menos Ignorantes Todos tenemos Una programación mental Todos Por el simple hecho De haber nacido En una época En una situación Espacio-temporal En una sociedad En un medio familiar En un medio escolar En un medio Todo eso Hemos tomado Del medio Todo lo que Nos ha interesado Y con eso Hemos hecho Una especie De pseudo-identidad A la que llamamos Yo Y que Todo está tomado Del ambiente Del medio En el que Nos hemos educado Y claro Somos ignorantes De que ignoramos La verdadera dimensión De trascendencia Que tenemos Y que es nuestra Verdadera naturaleza También dijimos A la clase Que en este tipo De vías No se trata De lograr Un objetivo Que no tienes Que no posees A través De hacer una serie De cosas De acciones O de cosas Y fabricar O producir Un efecto Que sería La liberación La salvación No ese es el caso Si nosotros Realmente No disfrutáramos De ese fondo Espiritual Que todos tenemos De perfecta plenitud De perfecta gozo De perfecta luz Autoconciente Y tal Y hubiéramos Que conseguirlo Sería algo Eso Que también Se podría perder De nuevo Sería algo Que se produce Estaría en la rueda De la causa Efecto Entonces La verdadera espiritualidad O la verdadera liberación O ya no Como quiera No es algo Que se tenga Que producir Ya está producido Todos disfrutamos De ese estado Desde siempre No solamente Desde que nacimos No Sino antes Somos eso Esa es nuestra Verdadera identidad Si analizáramos Lo que es Nuestra verdadera Identidad Y usáramos Un método Relacional Y coherente Veríamos Que Vamos a parar A ese punto Tan transmental En donde Reina el silencio No hay formas No hay nombres Ni nada Porque yo no soy el cuerpo Cuando digo yo Mi cuerpo Ese mi No es el cuerpo Tú te diferencias Del cuerpo Cuando dices Mi pensamiento En tu pensamiento Eres tú Tú eres el testigo De tu cuerpo Tú eres el testigo Del placer y el dolor Que te procura el cuerpo Tú eres el testigo Tú eres el testigo De tus pensamientos Tú eres el testigo De tus emociones Tú eres el testigo De tus altos y bajos No eres eso Eres el testigo Es verdad que Todo eso que contempla Está dentro de una misma esfera Dentro de un campo De la conciencia Pero la conciencia No es exactamente eso Está dentro del campo De la conciencia Fuera del campo De la conciencia No existe nada Ya lo veremos Es otra forma De meditar Es eso O sea Yo les tengo a ustedes Delante Es decir Todos ustedes Están dentro del campo De mi conciencia Yo mismo Formo parte Del campo mismo De esta conciencia Hay algo Que esté fuera Del campo De la conciencia Hay algo Que pudiera existir Fuera De la conciencia Que fuera Absolutamente Incognoscible Inconsciente No Todo es conciencia Ahora bien Tenemos una imagen Mental De la conciencia Muy lejos De lo que ella es Bueno En su estado original Esa conciencia Es absolutamente infinita Todas las religiones Asimiladas a Dios Al infinito Ya lo decimos En la otra frase Dios es infinito Pero La palabra infinito También nos puede llevar A error Porque podemos pensar Que es una especie De ser Que no está condicionado Ni por el tiempo Ni el espacio Y ya está Y no No Además de estar No condicionado Por mi espacio Ni tiempo Ni nada Ninguna condición Es absolutamente Incondicionado También Es infinito En poderes En posibilidades Hasta el punto Que algunos autores Lo llaman La posibilidad universal La posibilidad total Es decir Que disfruta De absoluta libertad Que es un concepto Muy importante En esta religión Suatantria La conciencia La conciencia Tal como se entiende A nivel supremo No es No es como Nuestras facultades No es una facultad Sino que es un poder Es una Shakti Es un poder Shakti Es sinónimo De energía O poder Todo el poder De esa divinidad Está concentrado En la Shakti Que es su cónyuge Su aspecto Pero son indivisibles Se diferencia De Shiva De Shakti Para Para explicar De algún modo La dialéctica Entre esos dos Aspectos De lo mismo Pero no es que estén separados Absolutamente Siempre Son una sola cosa Entonces Es infinito No solamente es infinito En tiempo Espacio Y tal Sino que también Lo es en poderes En Shakti Tiene infinitas Shakti Infinitos poderes Y ese poder O libertad Le da la libertad O el poder De hacer lo que le da la gana Lo que le da la gana Entonces Lo más extraño Que puede hacer Una entidad infinita Un ser infinito Lleno de poderes Es hacerse finito Esa es la cosa Más extraordinaria Que nadie podría imaginar Que algo infinito También puede hacerse finito Porque si La posibilidad De finitizarse De expresarse A través de una serie De condiciones Manifestadas De manera objetiva Si no estuviera incluido En ese infinito Si ese poder No lo tuviera No sería un impotente Ese infinito Le faltaría algo Me explico O sea es muy lógico Esto es bastante sencillo Si Dios infinito No puede crear Nada finito Es que no es un impotente Es que algo le falta Entonces El misterio De la creación Como puede ser Pues oye La posibilidad De lo finito Está permanentemente En lo infinito Ya dijimos En la primera clase Que lo finito Ha de tener Su causa verdadera Y permanente En lo infinito No en otro Principio finito Del que dependa Porque ese principio Infinito También dependería Al no tener Su causa en sí mismo Ni su razón de ser Ni su poder absoluto En sí mismo Lo tendría que decir De otro Y así iríamos A infinito Buscando la causa Sin encontrarla ¿Queda claro esto? Porque esto Esto es de elemental Esto es como decir Aquí caben Cinco litros de agua No No caben No caben Cinco litros de agua Pues es igual de sencillo Si la infinitud No pudiera Cintizarse De algún modo No sería Un poco muy potente Dios Ya no sería Dios Sería una entidad Creada Subalterna Pero no sería Un Dios de la verdad Lo explico Vale ¿Cómo hace este infinito Para manifestarse En forma finita En usted 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 Yo La mesa Todo Autolimitando Esos poderes Esos chantes Porque su suprema Libertad Se lo permite Es perfectamente Entonces Lo único que hace Es Contractarse Esa suprema Conciencia En sus poderes Se contracta La idea De una contractación O una contracción Del infinito También la encontramos En la cábala Con el sin sum Con toda la metafísica De esa gloria Lo que pasa Que la cábala Lo toca de una forma Un poco distinta Pero La idea es la misma Para que el mundo finito Aparezca El infinito Tiene que Contractarse Entonces Esa infinitud Al contractarse Crea un vacío Y un punto Ese punto Es la semilla Es la semilla El bindu O el pinda O el huevo De todas Las creaciones Que después Vengan Es ese huevo Que flota En el mar De Dishnu En el océano En el océano primordial Que lo encuba El cisne Hamsa Y que es el Brahmahra Del Brahmanda Que son todos Los tres mundos O las tres categorías Del universo Están ahí En el universo Seminado O un potencial El universo En el que estamos Ahora Es un aspecto De ese huevo Es una manifestación De ese huevo En el que están Contenidas Todas las posibilidades De todos los mundos Posibles Esto ya no rebasa El coco Pero es una manera De decir Y de expresar Que todo lo que aparece O se manifiesta En modo Condicionado Está permanentemente Actualizado En la mente divina O en la matriz Divina De la diosa Que es lo que Platón decía Que El mundo Sensible Es un reflejo Móvil Momentario Del mundo Arquetípico Del mundo De los prototipos Que el mundo De los prototipos Es el mundo De la mente divina En donde formula Todo lo que ha de ser En tres dimensiones Primero El gran arquitecto Lo piensa De una manera Simbólica De decirlo Queda claro O sea Que ustedes Cada uno de nosotros Éramos Un embrión Una semilla Ya en el huevo En el huevo Del mundo Al empezar En el universo Y la posibilidad Individual Corporal Y psíquica De cada uno De nosotros Se ha manifestado A partir De una matriz Humana En el momento Temporal Del ciclo Que le corresponde Pero en potencia Ha estado Desde el principio Del calpa Ha estado ahí Uno durmiendo En la matriz divina Eso también lo dice El antiguo testamento Cuando uno se muere Dice Ha ido al seno De Abraham El seno de Abraham Es una forma Metafórica De explicar Que todo lo que Acontece En el mundo En el mundo sensible Está ya predeterminado En el mundo divino En la mente divina O en el seno divino ¿Queda claro esto? Entonces el hecho De nacer Es simplemente El hecho de recubrirse De un cuerpo denso Y de unas facultades sutiles Que las religiones Lo llaman alma Lo llaman alma Porque anima al cuerpo Si el cuerpo Tú le quitas el alma Se desmorona Porque es un cajón Es un saco de carne Que si no hubiera Las facultades sutiles Que lo animan por dentro No podía existir Y de hecho Cuando uno muere Dice El alma se le ha ido Ha expirado El prana Se ha ido Si se ha ido el prana Es que era el prana El que vivía en el cuerpo Lo que daba vida al cuerpo Era el prana No Entonces se podría asimilar Prana con energía Alma Claro Evidentemente El prana es lo que vivifica al cuerpo Hay muchos pranas Pero el prana El prana Digamos en general Eso ya lo íbamos viendo En la otra clase Porque es muy dentro Todo esto Entonces la carcasa Material Corporal Se añade a esa semilla Que ya viene del infinito Contractado Entonces ese infinito Al contractarse Para manifestarse a sí mismo En el espejo de su conciencia Como algo condicionado Se convierte en Chit Anu Anu es átomo Ya lo dijimos el otro día Individuo, átomo Se convierte en muchos De ser uno Al manifestarse En forma condicionada Se convierte en muchos En todos los seres vivientes Jivatma Jivat Quiere decir Viviente Almas vivientes Con cuerpo Igual que Java Eva En la Biblia Significa La viviente Es decir El alma Viviente Viviente quiere decir Recubierta De una corporalidad Entonces este acto De autocontraerse Se llama Sancho 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 En En sánscrito Sankocha Compliencia Y uno de las primeras Efectos que tiene Esa autocompresión Del infinito Y de esa Contractación Es Ajiyati Y es de que Pierde La noción De sí mismo Se olvida De sí mismo Se olvida De su plenitud Y aparece Como un ente Limitado De ser Ilimitado Pasa a ser Un ente Limitado Pero Es una forma De ilusión Que el mismo Se autoimpone Cosa que las Religiones No lo dicen Así ¿Por qué? Porque nadie Fuera de él Le podría imponer Nada A ese infinito A ese Dios A Dios Dios es uno Solamente Por su Unidad Ya no No podría haber Nada Fuera de esa Unidad Que lo obligara Que lo condicionara O lo limitara A él mismo El medio Sería el uno Entonces Es la propia Unidad divina En todos sus poderes La que se Autolimita A ella misma Y como efecto De esa Autolimitación Aparece también El concepto De ignorar Y una de las condiciones Del ser individual Y por eso Estamos todos aquí Es que somos Ignorantes Ser ignorante En esta tradición No quiere ser No quiere decir Que no sepas nada La ignorancia Absoluta No existe Aquí Nadie sabe Nadie nace Enseñador Pero tampoco Nace tonto Todo el mundo Tiene un conocimiento De la realidad Basado en En sus conceptos En los que ha adquirido Entonces El problema De la ignorancia Aquí no es La ignorancia misma O la falta De saber Sino La confusión Aquí se entiende Con la ignorancia Un conocimiento Limitado O confuso O confundido Y la peor De las confusiones En esta tradición Es confundir A sí mismo Que sí Que es Esa conciencia Suprema Infinita Eterna Y dichosa Y feliz Con el no sí mismo Y el no sí mismo Es ese conjunto De facultades Que nosotros Llamamos individuo Pero que en realidad Como individuos Nosotros no tenemos Ninguna existencia real Eso es duro De tragar Porque si analizamos Con un microscopio Lo que es la individualidad Y luego ya lo veremos Con los 36 tatuas Con los 10 séculos También Veremos que Lo que llamamos Individualidad Es un conjunto De facultades Intelecto Intelecto Ego Mente Y la mente Memoria Imaginación Son una serie De facultades O poderes Revestidos De una corporalidad Que no es más que Los cinco sentidos Somos cinco sentidos Porque el cuerpo Básicamente Lo tenemos Para disfrutar De los cinco sentidos Porque si no tuviéramos Los cinco sentidos El cuerpo No nos serviría Para nada Para nada O sí Pero serviría para algo Entonces somos Cinco sentidos Que están Digamos Dinamizados Con unas facultades sutiles Como el intelecto La mente La inteligencia La mente El ego La capacidad De no identificarse Y eso es el individuo Entonces Nos daríamos cuenta De que el individuo No es una entidad Per se Autosuficiente Completa Sino que es Una entidad Que depende Absolutamente De otra cosa Que tiene por encima Porque por sí mismo Solamente es un montón De facultades Un taller El ser individual No es más que El taller De la consciencia Que le sirve Para ver Escuchar Oír o hablar Entender Y luego Moverse Desplazarse El cuerpo Es actividad El cuerpo Es acción Sobre todo Para la acción Y a eso Lo llamamos Yo A ese instrumento De conocimiento Y de acción Que es el cuerpo Y el alma Lo llamamos Yo Y no le toca Porque el verdadero Yo está por encima De ese instrumental El verdadero yo Es el artista Del taller Es el jefe Del taller Es el conductor Del carruaje Es el piloto De la nave No es la nave Te explico El piloto No es la nave La lleva Pero no es la nave Pues aquí pasa igual Nosotros somos Un Un Una nave Y hay un piloto Entonces claro El problema Es que confundimos Al piloto Con el ego Y el ego Es el portero Es un subantero Porque el ego También es Objetivo Es una entidad Llena objetiva Es una suma De recuerdos Y de actitudes Entonces tenemos Por un lado La acción De autolemitarse Del infinito Que es una actitud Que se puede permitir Perfectamente O sea Un coche Consecuencia De esta Autocontracción Es Su autolimitación De la Del conocimiento O sea Él pierde de vista Su plenitud Momentáneamente Al individualizarse Es infinito Al compactarse Al contractarse Queda reducido A un individuo A un átomo De vida Pero Continúa disfrutando De las mismas Shakti Los mismos poderes Que el infinito Pero contractado Contractado Entonces no sé Si hablamos De que hay Todas esas infinitas Energías del infinito El trinca Esta tradición Las resumen Cinco grandes Cinco grandes Shaktis Chit Ananda Misha llana y cría conciencia felicidad o plenitud voluntad conocimiento y acción si las meditamos un poco veremos que casi todos los poderes que podamos imaginar del universo se pueden reducir a un aspecto de esos cinco el poder de conciencia es decir, la autoconciencia absoluta de todo aunque sea reducida los individuos disfrutan también de conciencia saben de su existencia autoconciencia es decir, la conciencia que tienen los individuos no le viene de fuera es autoluminosa la conciencia que ha dado con nosotros no es una lucecita que te venga de fuera sino que es autoluminosa es un fenómeno ¿de dónde viene esa capacidad de ser consciente y de ser consciente de que eres consciente? Ananda es el sentido de plenitud en el sentido de que no te falta nada es la felicidad con mayúsculas que es la finalidad de la existencia también la espiritualidad el cielo todo eso en el fondo es recuperar ese estado de plenitud original en el que al no tener nada fuera de ti al no faltarte nada sentías el placer de la plenitud que no se puede comparar mucho con ningún placer corporal o de esta vida todos son aromas de ese gran placer todo placer que tenga que tenga una curva que tenga una apoteosis y una bajada no es verdadero placer no es verdadera felicidad es un placer y un placer y un dolor son sensaciones nosotros a veces llamamos felicidad a placeres que en realidad son no son más que un proceso de de placer y dolor junto o sea aparece y desaparece ¿no? la felicidad a la que se remite este estrés no es eso y eso es el poder la voluntad la voluntad se podía definir como omnipresencia absoluta la capacidad de estar de omnipresencia y la posibilidad de que la voluntad lo desea todo es decir nada puede existir que no sea previamente querido y deseado por esa divinidad ya no es conocimiento en este nivel es la omnisciencia es decir la capacidad de autoconocerse absolutamente ¿no? y que lo hace todas las cosas y cría en la capacidad de acción omnipotencia lo puede hacer todo todo lo que le da son las cinco shaktis principales del shaktismo del tripe también esas cinco shaktis también producen cinco acciones diferentes es risti o creación o crear cíti conservar y laia reabsorber tirodana ocultar o disimular y a no graja revelar revelar dar la gracia a graciar estas cinco acciones son las que realiza constantemente esa divinidad al manifestar el universo la palabra estiti realmente más que crear significa desbordar el concepto de crear está más aquí en guía que es la misma raíz y no europea crear guía el risti es que la infinita posibilidad divina bulle bulle de posibilidades y una de sus chispas de esa ebullición de la cual también habla el maestro Erika en el cristianismo de la bullitio divina que el fondo de Dios no es una piedra Dios en sí mismo aunque sea inmutable es absolutamente estable no quiere decir que sea una piedra que sea una cosa estática estamos hablando de una realidad que es no dual que sea no dual no quiere decir que excluya la posibilidad de de todo solamente que está en estado de reposo entonces es en estado de reposo y en ebullición al mismo tiempo la divinidad es como el océano hay muchos símbolos que lo identifican el océano de la divinidad o de la unicidad divina es un océano que no tiene riberas el océano el océano divino dice que no tiene orillas y las aguas también se mueven están tranquilas pero también se mueven la munición es decir la idea de creación es más bien la idea de desbordamiento de la divinidad que se canaliza igual que en la cábala el rompimiento de los vasos en la cábala siguiendo la misma doctrina del chinsuy también habla de un desbordamiento de la divinidad capaz de llenar todos los vasos es decir todas las cosas con su furgó ¿podrían ser los 10 sefirot del árbol de la vida? estos 5 no bueno algunas cositas a la acción de crear o desbordarse constantemente en lo finito lo infinito claro lo finito al no tener bordes se desborda ¿no? lo infinito no tiene bordes entonces cualquier recipiente lo puede llevar como le dé la gana entonces Sthiti es la conservación o el mantenimiento de eso que se crea no hace falta decir que cada una de estas 5 operaciones también le corresponden dioses dioses creadores dioses conservadores Vishnu por ejemplo en el Advaita Vedanta es el dios que conserva que mantiene la creación una de las asimilaciones que se hace con Jesucristo es Vishnu porque de hecho Jesucristo viene a darnos la nueva alianza la nueva ley viene a mantener la espiritualidad que está perdida porque la ha perdido el mundo judío etcétera y encarnaría de alguna manera este papel de conservador de la tradición de la vida y de la existencia el papel este de conservador también es muy maternal también le corresponde a la Shakti lo femenino de hecho es lo que conserva la creación no solamente por su capacidad generativa sino también de alimentar los romanos las diosas también eran madres nutricias todo lo que nos abastece de nuestras necesidades todo lo que nos alimenta tiene que ver con este aspecto femenino de la Shakti de conservación si no hubiera ninguna entidad que conservara lo que se crea se destruiría el mismo y por otra parte si no hubiera Milaya o reabsorción las cosas caducarían se pudrirían porque no se pudieran renovar aquí la reabsorción o la destrucción que a veces a Shiva Shiva encarna también el Dios destructor el matrimon sobre todo Brahma es el Dios creador Vishnu el Dios que conserva y Shiva es el Dios destructor pero lo que hace Shiva no es destruir la creación sino renovarla es decir destruir lo viejo lo caduco por eso cuando uno es ignorante teme la muerte porque cree que va a perder algo no la muerte es un ejercicio para renovarte porque ya el instrumento que te servía de vehículo ya está viejecico y te lo has de cambiar te lo has de cambiar de coche y eso es la muerte porque el alma siempre queda inafectada en sus poderes por los cambios físicos por ejemplo y el espíritu menos entonces la reabsorción es que se remueva constantemente la creación si nos damos cuenta creación conservación y reabsorción es algo simultáneo está ocurriendo todo ahora mismo estas tres estas tres acciones están ocurriendo ahora mismo ya desde lo molecular a lo sideral están muriendo miles de células y naciendo miles y galaxias que se están muriendo y están naciendo otras estrellas que o no y eso está ocurriendo ahora pero nosotros estamos aquí medio dormidos y bueno sí sí, sí, sí claro sí pues sí ¿no? Tirodana aquí estas dos que vienen ya se distancian un poco de la maita que solo considera estas tres creación conservación y destrucción y aquí el Sibaymo Kashmir añade dos más que es el acto de ocultarse a sí mismo Tirodana Shakti Tirodana Shakti el acto o sea el acto de disimularse a él mismo bajo indefinidas apariencias para jugar consigo mismo porque ya dijimos que el porqué de todo este proceso que va del infinito a lo finito yo lo he manifestado a lo manifestado del ser supremo al ser individual para ese infinito es un juego ¿por qué lo hace esto Dios? ¿por qué crea el mundo? no sé cuánto no sé qué o sea es una mentalidad mercantil o sea oiga ¿por qué ha empleado esto para hacer esto? no, no Dios no tiene por qué tener ningún motivo especial para crear nada sino eso es de jugar consigo mismo y parte del juego parte importantísima del juego en esta tradición es la capacidad de ocultarse al mismo bajo las indefinidas las realiencias el gran teatro del mundo que hacía Calderón de la Barca en esta tradición todo el simbolismo de teatro es importantísimo porque de alguna manera sintetiza todo este juego divino el actor es el mismo pero puede representar todos los papeles que tú puedas imaginar y más los puede representar el actor el mismo actor y el mismo actor es espectador también de su propia obra de su propio espectáculo entonces esa capacidad de disimulo tiene que ver con una de las shaktis y para nosotros la más importante es la otra que es Anubraha shakti que es la shakti contraria la que en lugar de desimular ocultar revela te corre el telón y te dice mira esto en realidad era esto cada vez que aprendemos algo cada vez que se nos amplía la conciencia tomamos conciencia de algo efectiva y algo es que esta shakti ha estado presente por ahí entonces claro para lo que es el proceso iniciático la vida espiritual la relación espiritual y tal esta es una de las shaktis más importantes para nosotros la Anubraha shakti o shaktipata que es el descenso de la gracia a ti y por eso hay que congraciarse valga la redundancia con esta shakti porque si no tienes la bendición de esta shakti tienes la acción de la otra shakti y como para el ser divino esto es un juego a él le importa un pito que tú estés eones dando vueltas por el samsara tomando diferentes cuerpos o tomando diferentes estados de existencia a él le importa un pepino porque es un juego y además no pasa nada todo lo que pasa son apariencias en el fondo el núcleo de cada uno permanece siempre inmutable o sea que no tengas miedo de nada mejor no tengamos miedo porque la muerte es el último fantasma la última trampa es la de la muerte es la idea de que realmente te vas a morir o sea has matido y te vas a morir pero claro como dice Ramán que es lo que ha nacido y que es lo que morirá oiga usted dígame realmente lo que ha nacido y yo le diré que es lo que muere ¿no? entonces si solo muere el instrumental y lo esencial queda oye no se puede decir que sea una muerte muy seria ¿no? no, no hombre además ya sabemos que cualquier forma de muerte es un cambio de estado ¿no? ¿y un cambio de estado ¿qué es? dejar uno y tomar otro y eso es simultáneo por eso muchos maestros de estas tradiciones no de estas obras dicen es que la agonía de la muerte es el dolor del parto independientemente de que uno crea en reencarnación o no crea en reencarnación porque tú te puedes puedes tomar estado de existencia no físico ¿no? el cuerpo sutil el cuerpo sutil nuestro al tener todas las facultades comprimidas en él puede ver oír escuchar y gustar en estados no corporales también todos ustedes soñamos y soñando tú puedes soñar que estás comiéndote un pastel o que estás viendo un paisaje estupendo o sea disfrutas de los cinco sentidos pero en estado sutil no en estado de vigilia que son un estado post-mortem pues puede ser igual es decir morir quiere decir que todo lo que está expandido momentáneamente se contrae vuelve a la semilla nosotros éramos una semilla un potencial un núcleo de energía autoconsciente hace cuatro días ¿eh? hace cuatro días éramos una gotita ¿o no? hace cuatro días éramos una gotita ¿eh? y ahora parece que no nos tengamos de morir nunca y que no pasa nada y que yo soy fulano y tal y cual y toda nuestra experiencia de lo que es la vida ha sido un cambio constante desde que éramos una célula hasta ahora que ya somos adultos y muchos ya viejos y nos queda poco ha sido un cambio constante entonces ¿dónde está la permanencia de la identidad? entonces esos cambios yo soy fulano yo soy soltano entonces eso es vanidad ignorancia y soberbia en realidad nadie sabe nada de quién es ni de lo que va a pasar ni quién era ni dónde voy y quién soy si tuviera si la gente tuviera que ser un poquito honesta consigo mismo lo que yo quería es reconocer su propia ignorancia pero como nos han dado una cantidad de proteínas de arrogancia tremenda en esta sociedad nos han dicho que el individuo es libre nos han hecho creer que el individuo es libre porque tú cuatro años puedas meter un papel en una urna y elegir quién te va a fastidiar más eso lo ha entendido como una libertad total cuando toda su vida está condicionada por miles de factores por miles además no sabes lo que te va a pasar dentro de media hora no tienes ni idea entonces eso es libertad hombre sobre eso por favor seamos serios entonces claro para entrar en una vía de estar mínimamente aparte de entender bien las ideas que expresan sus doctrinas también uno ha de ponerse en su sitio ha de ser un poco modestito un poco humilde no de cara a nadie no de cara a la galería consigo mismo decirse a uno mismo oye pero tú tú de qué vas si en el fondo eres un ignorante si no fueras un ignorante serías una persona feliz y plena que no tendrías migota de miedo porque el miedo viene de la ignorancia la maldad viene de la ignorancia si la gente supiera que todo el daño que hace al prójimo se lo hace a sí mismo porque es una sola conciencia la que está actuando bajo miles de títeres de marionetas y así cuide el miedo no hace daño a nadie al contrario de ayudarse los unos a otros porque lo que nos diferencia es solamente el exterior por dentro todos somos la conciencia es única es indivisible la conciencia al manifestarse en todas las formas posibles de existencia y estados no se divide no se fracciona no se separa de ella misma eso que quede claro desde hoy y eso no lo dice la religión la religión dice que Dios crea el mundo y lo deja bajo el gobierno de sus ministros y luego se retira y luego al final de los tiempos ya veremos no, no, no aquí no aquí es la presencia de esta autoconciencia no se fuera totalmente constante el mundo se desmoronaría porque le faltaría la corriente a la electricidad pero somos como robots mal ejemplo pero bueno que va con una con una electricidad y esa conciencia es la que brinda esa luz esa electricidad esa corriente la idea de energía también es la idea de corrientes toda la idea del Kundalini Yoga y de los chakras y de la ida y pingala pues eso de hecho no son más que haces o corrientes de energías de diferente calidad aquí tiene una aquí tiene otra aquí tiene otra y aquí tiene otra es la misma energía es la shakti Kundalini shakti Kundalini quiere decir cuando está replegada cuando está expandida no es Kundalini es la shakti en el cuerpo humano después de esa compresión que ha hecho el infinito se ha condensado y ha quedado contenida y enroscada Kundal es es espiral que es la madre es la shakti y reposa aquí abajo en el muladar en el centro sexual etcétera que también es el centro generativo el sexo aparte del del placer y todo el rollo este es una energía generativa o sea con esa facultad nos reproducimos unos de otros fíjese ustedes que venimos unos de otros del apareamiento de unos con otros salen otros nos amamantamos y nos alimentamos unos a otros nos curamos unos a otros trabajamos unos con otros nos matamos unos con otros nos engañamos unos a otros nos fastidiamos nos estafamos unos a otros nos torturamos unos a otros todo queda entre nosotros ¿no? ¿o no? es una cosa curiosa ¿no? o sea tendríamos que ser como una gran familia ¿no? si todos lo hacemos venimos de nosotros mismos y todo acaba en nosotros mismos pues hombre por lo menos por los cuatro días que vives por lo menos pues llevémonos bien bueno eso es lo que pasaba en la edad de oro en la edad de plata pero la función también tiene que que haber también cine negro y cine de aventuras todos los géneros caben en cada manifestación divina el gran juego del teatro divino claro incluye todos los géneros el género de aventuras el romántico el thriller el terror de todo y ahora estamos en el terror y ahora estamos en el terror que también tenía que tener su momento ¿no? pero vosotros fijaros esto es un tema de meditación muy interesante tú vas a ver una obra de teatro y hay malos malísimos que hacen unas cosas espantosas y bueno es buenísimo y tal y bueno tú ves la función te aterra te gusta ríes lloras de todo pero cuando acaba todo el cuadro de actores sale al escenario a saludar y todo el mundo aplaude aplaude a los malos porque lo han hecho muy bien de malo aplaude a los buenos porque lo han hecho muy bien de bueno pero en realidad nadie era ni bueno ni malo era una obra de teatro entonces se tenía que se tenía que teatralizar pues todos los aspectos de lo humano pues con la creación pasa algo parecido después de un bambántara se acaba un ciclo y todos todos los actores salen y no ha habido ni Hitler ni Abraham ni Moisés todo eso eran papeles eran personajes de la función en realidad todo eso era la divina conciencia jugando consigo mismo al escondite al escondite que es el juego que casi todos los niños así que ya tienen uso de razón juegan mira yo me escondo y tú me buscas la divinidad es como un niño en ese aspecto lo que pasa que claro las consecuencias temporales y cósmicas de ese juego aún no las estamos experimentando nosotros estamos experimentando eso dejando aparte que sea todo un universo conceptual que yo no oye lo estás viviendo no porque la culpa es del el Puigdemont el Rajoy o el Trump pues sí en el escenario de sí pero si no fuera el Trump sería otro si no hubiera sido Hitler con el clima antisemita y en esa alemana hubiese salido otro igual lo peor lo mejor o sea el individuo pelado pelado abandonado no tiene poder para mover todo eso son las circunstancias es un cúmulo de factores es muy fácil decir la culpa es de este vamos a cargarnoslo es un cúmulo de factores y desde el punto de vista no dual en la India pues se tiene una visión bastante más misericordiosa de todo no es que sea ni mejor ni peor pero es decir que esa manía muy americana de malos y buenos y los buenos han de eliminar y destruir a los malos cuando no quede ningún malo tendrás de jugar a otro juego y además en el plano de lo relativo ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos la experiencia de cada uno de los otros en la vida ha sido esa ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos bueno pues estas cinco shaktis y estas cinco acciones que les corresponden son muy importantes porque con estas cinco shaktis y cinco acciones se hace todo entonces indivinis una vez quedan contractadas esos poderes divinos nosotros continuamos gozando de esos poderes del poder de crear del poder de mantener del poder de absorberse de ocultar y de revelar el poder de conciencia el poder de felicidad continuamos disponiendo de esos poderes a nivel individual contraídos cuando veamos el sistema de los 36 tatuas ya veremos que lo que a un nivel incondicionado es Ananda o Chi en otro es el poder mismo pero limitado fragmentado contractado podrías escribir el termo de sancosas la fe es pronuncia el ceac un coche y y y y y ajiati es la consecuencia que es la ignorancia es decir la pérdida del conocimiento total de uno mismo y el conocimiento limitado de uno mismo que acaba configurando lo que es el individuo el individuo es el ser universal condicionado en el advaito se dice jibatma es atma con upadis upadis quiere decir condiciones condiciones limitaciones leyes o sea que el individuo es igual que dios o que atma pero con condiciones limitado pero no deja de ser dios la palabra dios y todo eso entre el cine la literatura empieza a saber lo que cada uno se imagina lo que es dios de hecho la cabala dice que que todo el trabajo este de hecho es un trabajo para aclarar para descubrir lo que realmente significa esa palabra dios porque a medida que uno avanza también en este tipo de comprensión y de esta doctrina para él va cambiando muchísimo el concepto que tiene de la divinidad primero la de un ser creador de un individuo de un super individuo que es más o menos esa idea antropomorfa que nos ha venido de la religión de que dios es una especie de super individuo con muchos poderes pero que está separado del mundo y desde algún sitio maneja los hilos de la película estas tradiciones niegan totalmente esto entonces claro esa idea de un dios creador tipo artesano que a partir de una arcilla crea el mundo crea un monigote que le da vida es una visión artesanal de baixía es una visión del cosmos típica de baixía de botigué de artesano el artesano como lo único que sabe hacer es coger material y construir algo en ese material se cree que dios hace lo mismo y de aquí viene de la materia de ex nilo nil ex nilo que dios de una materia abstracta de un caos hace una materia entonces claro de ahí surge también la idea de que cuando se muere alguien que quieres o cuando sufres un montón por qué dios me enviase estos sufrimientos por qué me has arrebatado todo por qué has creado la criatura y has permitido que sufra es él que está sufriendo nene es él no eres tú es él que está sufriendo la muerte la enfermedad es él no tú quién está sufriendo la enfermedad tu cuerpo y tu cuerpo quién es y quién se da cuenta del sufrimiento o del placer la conciencia no pues quién está sufriendo quién está sufriendo él él se asume como Cristo bueno el cristianismo es la única que acepta eso y Jesús se dice que es Dios le dice a los sencillos si me habéis visto a mí habéis visto al Padre es decir el Padre si tiene que tomar una forma para manifestarse coño soy yo y vosotros ¿qué otra forma tendría el Padre? en su categoría de Padre no tiene forma ninguna está libre de formas y de condiciones pero a la hora de tomar forma tiene que asumir esa forma él entonces es él que se ha muerto el niño que ha muerto o el cáncer también es él el cáncer él es el sufrimiento y la y la y todo es entonces ¿por qué me has enviado esto? pues sí es él si tú no existes tío si tú no existes como una cosa separada de él él experimenta el placer y el dolor también con el cuerpo tuyo que tú dices que es tuyo pero que es él autolimitado esto queda claro esto ¿lo tienen claro esto? porque si esto lo tienen claro tienen claro muchas cosas ¿eh? o no no lo tienen claro no existe un Dios que está fuera de ti y que tú te has de acercar con una escalerita o lo que sea y que la dictamina lo bueno y lo malo y tú lo sufres y él es un sufriente y él está allí en un baño turco tirado a la manta no, esto son ideas infantiles que nos han dado los curas que los curas hace siglos que todo esto para ellos son misterios ya hemos hablado muchas veces que parte del mundo moderno la culpa es de la religión ¿eh? porque la religión hace siglos que ya no sabe explicar sus misterios y cuando ya no lo sabe explicar dice son misterios o habla de demonios son misterios claro no, no es que no eso solo lo sabe Dios no, no oye que Dios nos ha dado el lenguaje y a darle a Dios el poder de nombrar ¿eh? ¿de qué me está hablando usted? de que no se puede aquí todo lo cognoscible todo lo manifestable es cognoscible ser es conocer y la conciencia se autoconoce ella misma en todos los estados hasta una cucaracha sabe conoce perfectamente su ámbito o sea no me venga con misterios el misterio es la inefabilidad del principio supremo evidentemente es decir cuando ese principio no se revela a sí mismo no se manifiesta es un absoluto misterio pero no un misterio para él no para él no además para Dios mismo el concepto de creación como algo diferente de él que tiene que vigilar no existe porque Dios no tiene separación Dios no dice mira hasta aquí acabo y luego de aquí para allá ya no soy yo no esto no le ocurre a Dios eso nos ocurre a nosotros dado que somos ignorantes o dado que somos él en estado de ignorancia porque él asume la ignorancia no tiene más remedio si tú quieres crear un mundo limitado si tú quieres crear un mundo cualquier tipo de mundo finito es un mundo limitado la idea de manifestación de creación es algo limitado o no si no tuviera límites cómo ibas a pintar un cuadro si no tiene límites cómo vas a hacer una figura una forma cómo vas a representar una forma sin tomar sin acotar el espacio qué es la forma el mundo de la creación que vemos con los sentidos y con la mente es el mundo de las formas ¿no? ¿y qué es la forma? exacto es la superficie de algo es la delimitación de un espacio vacío entonces podríamos decir que el infinito es esto es el espacio indefinido el espacio indefinido es la suprema conciencia absolutamente extendida en todos sin bordes sin límites absolutamente pero para autorrevelarse a sí misma lo primero que necesita es contractarse en un punto ese punto dentro de la infinita vacío de la suprema conciencia ilimitada sería como la atención la capacidad de focalizar esa conciencia que es ese que es por eso la atención todos los ejercicios espirituales todas las haranas todas las vías espirituales en el fondo no hacen más que ejercitar potenciar y desplegar la energía de la atención no es que nos falte tenemos todos pero la tenemos enfocada hacia afuera la atención toda nuestra capacidad de consciente de atender de fijarnos en algo y penetrarlo que es una actividad viril la de penetrar las apariencias es macho es el espíritu femenino también por cuanto se despliega enseguida cuando es la atención de la misma manera que para la voluntad que la voluntad aquí es tan importante como el conocimiento porque si no quieres no conoces aquí es al revés del cristianismo o algunas tradiciones primero está el conocimiento luego la voluntad y tal aquí no que la voluntad está precede a todo isha precede a todo porque si tú no quieres tú no te metes ni aquí ni en ningún sitio ya ni ni atiendes esto por ejemplo esto o cualquier cosa o fútbol o sea si a ti no te gusta el fútbol tú no te metes no te haces del Barça y vas cada semana al fútbol si no quieres entonces la voluntad aquí es muy importante claro la voluntad es el amor el Eros Kama Kama Sutra es el arte del amor son formas del amor a nivel individual es la unión de los contrarios también el amor el acto de amar es igual que el de conocer es la unidad o la unión del que del amante y lo amado del sujeto y el objeto del conocedor y lo conocido entonces aquí tiene mucha importancia la voluntad isha entonces a partir de este vacío vacío de plenitud vacío de de elementos de objetos a partir de ese punto que es como un huevo se invale a la manifestación crea la ilusión del mundo porque claro es una ilusión en realidad la suprema conciencia o el infinito no puede quedar verdaderamente limitado en todos en todos sus aspectos me explico el infinito y lo finito lo finito coexiste en el seno de lo infinito lo que acaba de decir ahora de la conciencia es un misterio en el sentido de que todo lo que vivimos de cara a fuera incluida la mente y sus procesos emociones y todo eso todo eso forma parte del campo de nuestra conciencia y el campo de nuestra conciencia es como una pantalla que tenemos aquí de los ojos para atrás infinita es un espacio infinito cuando haces yoga meditación y todo eso es para entrar en ese estado ese estado como es un estado de quietud es difícil de de advertirlo si no paras la mente y los procesos mentales o por lo menos no les pones un poco de orden de ritmo con el barulho mental tú no adviertes ese silencio de fondo si tú quieres estar en silencio te has de coger el coche y irte a Montseigne en la montaña porque aquí en las gamblas no vas a disfrutar el silencio pues esto de puertas adentro igual si tú no haces algo para parar el barulho interior de tu mente y de tus emociones que constantemente es como una olla presión que te hace sufrir un montón porque todos somos esclavos de nuestra mente y de nuestros procesos mentales esa posibilidad de lo ilimitado de ese vacío de plenitud de luz de consciencia y tal no lo advertimos no lo advertimos sí estamos encadenados al movimiento al arma llevamos una inercia nuestra vida también forma parte de una inercia que es muy difícil de cambiar el rumbo de eso estamos ya programados según nuestros propios sanskaras nuestras propias tendencias latentes y eso es lo que se ha de corregir claro tú no puedes corregir nada si el cliente no te dan un mapa tú no sabes quién eres o cómo eres te han de dar el mapa de tu verdadera constitución interior y eso es lo que hacen estas tradiciones te dan un mapa ustedes son 36 tatuas la coexistencia de 36 tatuas o condiciones de existencia sintetizadas integradas en un solo ser en un solo individuo en un solo chicano en un atom somos dios atomizado bueno cuando vas a dar los 36 tatuas hoy o otro día lo quería dar hoy y el próximo día lo tienes por ahí escrito para pasarlo o no si solo te quería preguntar que no tengo que ir os lo voy a dar y así vais meditando y el paso el universo es mental es un principio primero de ti valiente y luego cuando estoy haciendo el mindfulness ahora que está de moda bueno pero si en el fondo es filosofía egoísta y ya ¿lo tienes? cuando intento estar conmigo mismo en mi interior no pensar en nada en esa acción mental que te cuesta porque la mente continuamente está otro ¿qué está pasando? ¿me estoy llegando a la conciencia? a ver, a ver vuelve a repetir maifunes está de moda pero es filosofía está inspirado en el respiras tienes conciencia de tu respiración y al mismo tiempo intentas no pensar en nada es un vacío ese vacío te llega si lo haces bien te llega a la conciencia ¿entiendes la conciencia? ese vacío es la conciencia es el estado digamos estático de la conciencia cuando para la mente y todas las facultades se detienen no pienso queda un estado de reposo que es una de las formas de la conciencia es el estado de reposo lo que pasa es que claro el vacío el vacío ojo con el vacío hay un vacío de fenómenos de objetos mentales no hay ningún objeto mental igual que cuando estás en sueño profundo no hay ni sueño ni objeto mental pero el ser consciente está ahí no se ha ido a dar una vuelta con las ramblas está ahí lo que pasa que no objetiviza o proyecta nada es un estado de no proyección entonces eso es la iluminación lo hizo duda la iluminación ya está es tu propia conciencia la iluminación no tienes que iluminarte de nada lo que tienes que apartar es todas las ignorancias que la mente ha ido construyendo y todos los obstáculos que ha ido construyendo los tres principales obstáculos de esa contracción divina se resumen en los tres malas malas es una palabra que se ha escrito que refiere impureza el producto de esa contracción primordial ya que busca ya manifestarse en modo condicional el primer efecto de esa contracción es anabamada que es la impureza o la limitación de sentirse finito esa sensación de infinitud de la que disfruta la conciencia suprema antes de esa contracción la pierde y entonces pasa a tener la sensación de que es un ser finito de que está rodeado de algo de que no es no es infinito en todos los sentidos no, no sino que es la sensación de finitud de precariedad de sentirse limitado limitado por todo de no sentirse absolutamente identificado con todo y con la totalidad de lo que existe no, no, no es el sentido de que eres un individuo de que eres una burbuja de que estás rodeado de algún tipo de escena y que fuera hay algo que no eres tú hay una otridad que viene de una cosa y es la causa de otra el hecho de sentirte finito automáticamente te da la sensación de que hay una otridad de que hay una cosa extraña y fuera de ti eso te lleva al desapego no eso te lleva al miedo y al sufrimiento porque si eres finito ya estás eres finito en el tiempo en el espacio en todos tus en todo eres finito o sea ya no disfrutas de ese purna o esa plenitud original ya no disfrutas de eso entonces claro un ser finito es un ser como decía Buda samsarín un samsarico está ya metido en una rueda de lo finito del cambio constante porque una de las características de la finitud es el cambio constante nada permanece idéntico a sí mismo en ningún sitio entonces esto sumado a la idea de finitud pues imagínate pues aquí estamos aquí estamos para salir de esa falsa percepción ¿eh? porque porque eso son impurezas eso es una impureza el concepto o sea la idea de finitud ya hemos dicho que se la autoimpone en Shiva mismo para manifestarse a sí mismo en forma de objeto y no solo de sujeto es decir todo el tema de la creación tiene que ver luego ya lo veremos con la dialéctica entre el sujeto y el objeto Dios es sujeto y objeto de sí mismo pero las tradiciones occidentales tanto las religiosas como las científicas han hecho de Dios un objeto de conocimiento de culto a mí nunca ningún cura me ha dicho que Dios es también un sujeto o la idea de subjetividad suprema no es un objeto al cual todos tenemos que tender que ir que comprender es un objeto ¿cómo que va a ser un objeto Dios? ¿cómo va a ser un objeto? si acaso es el sujeto supremo el sujeto de sujetos el parajanta el más allá del yo el yo supremo no es ningún objeto el objeto es la creación es el universo manifestado es el objeto que es él en forma limitada entonces él consigo mismo se conoce en modo infinito como sí mismo de todas las cosas único y verdadero sí mismo y al mismo tiempo como el verdadero objeto que la creación también es un espejo en donde él se contempla como dicen todas las religiones en forma múltiple y en forma variada y limitada hombre no se puede contemplar si no está limitado y no está contenido en una dimensión en un espejo entonces Dios se conoce a sí mismo de esas dos maneras que es la forma en la que se conoce cada uno de ustedes y yo como yo lo que pasa que ese yo lo confundes con tu cuerpo con tu mente y es otra impureza y como todo el universo que se despliega ante ti cada día cada día que te despiertas pum se corre el telón y raro y aparece todo el universo sales de tu subjetividad de dormiente que estás totalmente replegado en ti y cada día la conciencia realiza esa doble operación ¿no? o no estás ensimismado en ti en el sueño en el sueño en el sueño profundo aún más y luego en el estado de vigilia opera los cinco sentidos en realidad es pasar de los cinco sentidos a los sentidos internos en el estado de sueño y a los no sentidos en el estado de sueño profundo entonces los tres estados vigilia sueños con sueños y sueño profundo son los tres estados que también forman base de la salsara de la corriente de las formas constantemente la otra impureza es Maya es decir la impureza de Maya la diosa Maya Maya en el sibaísmo Caximil no tiene el papel tan negativo que tiene en la Baita Vedanta que es la que de alguna manera hace confundir la Brahma cuando Brahma queda digamos embelesado por los poderes de Maya pasa de ser el Brahma supremo o Nirguna a ser el Brahma Saguna el creador pero en realidad es Maya la que despliega el mundo ¿qué pasa con Maya? pues que Maya nos hace creer con su poder con su poder de ilusión que la unidad es una multiplicidad es exactamente la conciencia que tendría una célula dentro del cuerpo y que se dijera a sí misma o mira la realidad es que somos millones de células ¿no? es incapaz de concebir que todas esas células son parte de un cuerpo de un cuerpo de una unidad física y una unidad de conciencia Maya no es la ilusión exacto es la que nos hace ver como múltiple lo que es uno y además de múltiple diferenciado todo es diferente y el universo es un escenario de cosas diferentes unas de otras ¿y la realidad entonces? la realidad está detrás del telón y bueno eso también es la realidad la realidad se manifiesta así también lo que pasa que si tú te quedas solamente en la primera impresión de la multiplicidad vas a pensar al final que en realidad la unidad o la realidad no está unificada todo no forma parte de una sola unidad sino que te vas a pensar que el mundo está fraccionado en partes que es lo que todos nos pensamos ¿no? yo soy una parte de la naturaleza soy una parte de Dios soy un fragmento de... no Dios no puede crear partes la unidad no crea nunca partes crea pequeñas totalidades queda átomos es decir es un universo fractal el nuestro verdaderamente es un universo fractal cada todo cada parte reproduce el todo a su nivel y medida es una... todo es parte de todo y todo está en to el entopan de los griegos no el uroboros que se muerde la cola que es todo está en to o uno es todo y todo es uno ¿por qué? porque como podría existir una realidad múltiple sin estar unificada sin estar integrada sería el caos la idea de cosmos es la idea de unicidad la idea de caos es la idea de que todo está desperdigado de que todo está confuso y desarticulado en cambio la existencia obliga a la unicidad de todas las partes la salud es un ejemplo de los más amados que tenemos cuando el cuerpo se desarmoniza esa unidad o unicidad se rompe pues caes enfermo porque una parte o un aspecto prevalece sobre los demás y entonces o reclama más cosas que otros y entonces se desequilibra y te pones enfermo el universo es igual el universo es una unidad es un ser total todas las tradiciones dicen que el mundo es el cuerpo de Dios el estado corporal es el cuerpo de Dios Dios como se manifiesta hoy cuando lo veis pues así en una variedad increíble de criaturas de seres de estados de épocas pues así Maya entonces Maya le sirve a Shiva de teleoperadora es la que pasa en la película claro la película fracciona la luz única de la conciencia la fracciona en los siete colores en los siete elementos en la diversidad de todo lo que existe pero en realidad es una ilusión porque solo es la divina conciencia lo que existe la única identidad y realidad es el sí mismo que es el mismo para todos nosotros más allá de que seamos yo, fulano, sotano la conciencia que anida en cada uno de nosotros dentro de este instrumental que son los cuerpos es una sola y única conciencia todos estamos ligados por una misma conciencia aunque por fuera seamos diferentes por dentro es la misma conciencia la que se conoce como los títeres hay muchos títeres pero todos todos los hilos van a parar a la misma mano cuesta mucho de entender esto y por eso no puedes hacer daño a nadie tú la última pregunta ¿los registros sacasicos estamos arriba y decidimos cuándo venimos y con quién venimos? aquí se llaman sanscaras, basanas y sanscapas las tendencias latentes que son las que si no las eliminas en vida ellas no se disuelven y todos somos seres de luz quedan integradas en el cuerpo en el viñana en el viñana maya cosa sí, perdón ahí lo que decía la profe hasta el gil eres un ser de luz que tiene que cumplir su misión hombre, claro hombre en una buena teatral ya ha tocado en una buena teatral ese es el que hace de malo claro tiene que hacer de malo claro evidentemente y si no hubiera sido uno hubiera sido otro porque no es el Hitler solo es un montón de factores claro es que es muy fácil esto es muy americano la culpa es de este toda la culpa es de este o sea focalizar la culpa es muy menor es es una situación en la que juegan muchos factores es como tú en muchos momentos de tu vida que te han pasado cosas y bueno te puedes sentir culpable responsable a tope o no depende o sea pero siempre es un montón de factores los que juegan y entran en juego en realidad nadie es culpable de nada es la ignorancia la que opina y al final de los tiempos es más la ignorancia que nada la que opina y el último es el karma maldad es decir yo no puedo hacer todo lo que me dé la gana solamente puedo hacer cosas limitadas todas mis expectativas de hacer están limitadas a cosas inmediatas no tengo no soy omnipotente no puedo hacer lo que me dé la gana sino que tengo que hacer cosas limitadas y además para conseguir ciertas cosas tengo que hacer cosas tengo que hacer unas cosas para conseguir otras cuando en su origen no tenías que hacer nada para conseguir nada porque no había nada que estuviera fuera de ti por ejemplo cuando estabas en la barriga de tu mamá cuando estabas en la barriga de tu mamá tú no tenías que ir al estanco a comprar cigarros o al súper a comprar leche ya te venía suministrada porque la divina consciencia se auto se auto se auto conserva y se abastece ella misma con todo en el mundo físico y externo también porque ella también se diversifica en los cinco elementos en agua tierra aire ella también es agua ella también es tierra ella es aire ella penetra en todos los cuerpos los moldea todo el rato de dentro a fuera de allá de un creador que crea el mundo desde fuera que es lo que nos ha llegado de la religión eso no cuadra aquí no es un alfarero que da forma a un motor de barro esto es una metáfora el genesis está muy bien pero hay que interpretarlo la naturaleza opera de dentro hacia afuera todo empieza siendo una semilla que lo único que necesita es expandir sus posibilidades si tiene el ambiente adecuado una tierra adecuada y bien abonada etcétera en fin entonces esos tres malas son los que fabrican al individuo y a partir de estos tres malas se despliegan los 36 estatuas o condiciones o categorías de existencia entonces en esta tradición se dice que estos dos malas estas dos impurezas karma y mayía por un trabajo metódico supervisado por un maestro espiritual y dentro de una tradición regular etcétera tú los puedes eliminar la ilusión de tener que hacer cosas para conseguir otras como que te faltara a ti algo y la idea de que todo el mundo es diverso y no darte cuenta de la unidad de todo no ven la unidad en todo es un pecado es el pecado de Adán cuando come la fruta os recordáis ¿no? probar algo del bien y del mal y entonces ya él no es Adán y el paraíso y habla con los animalitos y no él ya se siente separado y ya se siente diferente entonces esas dos impurezas del individuo con un trabajo espiritual las puede eliminar esta esta solamente la puede eliminar la gracia divina porque es Shiva mismo o Dios mismo o el principio o la suprema conciencia la que se la ha impuesto a ella misma la posibilidad de finitud no se la ha impuesto a nadie fuera de ella porque fuera de la unidad no hay otra cosa que pueda obligar a esa unidad a hacer algo ¿me explico o no? fuera de la unidad no hay nada no existe nada fuera de la unidad entonces claro todo lo que hace Dios palabras es por su propia decisión no porque nadie lo obligue porque no hay otridad en Dios solo está él entonces esa posibilidad de limitarse a sí mismo para crear la creación limitada y se la ha impuesto él entonces solamente él se la puede quitar y eso lo hace por un acto de gracia por Anubraha Shakti la Shakti o la energía de la gracia la gracia es como si te descorrieran el velo de todas tus implonantes y tinieblas todos nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido momentos de comprensión que algo se nos ha revelado que ha cambiado un poquito nuestra orientación en la vida eso es Anubraha Shakti Anubraha Shakti también les hace venir a estos cursos para salir un poquito de una manera consciente de la propia ignorancia porque lo hacemos ignorancia o sea es lo primero que uno va a reconocer que somos ignorantes entonces busca la manera de salir de esa ignorancia ¿por qué? porque hay la posibilidad ¿por qué no te tienes por qué morir ignorante? la vida es una escuela habrá hay muchas escuelas depende de algunas te van a destrozar la cabeza y a orientar hacia fanatismos si es religión o políticas y te van a cosas que no te servirán realmente si se trabaja a través de un maestro espiritual que va guiando maya y villa mala y sin karma mala uno se va como preparando para recibir esta exacto la gracia exactamente esa gracia no la puedes obligar porque la voluntad individual no podría coaccionar a la voluntad divina eso es lógico pero la voluntad divina o la gracia divina tampoco podría manifestarse en alguien que no la puede reconocer porque la voluntad divina ya lo hemos dicho en algunas clases o en algunas conferencias no es una cosa que se dé a trocitos como el préstamo de la caixa no la gracia divina se da a raudales lo que pasa que cada forma limitada del sí mismo tiene una capacidad diferente de recibirla pero sobre todo de apreciarla porque para poder recibirla primero la has de apreciar esa gracia y el día de cada día no sabes por dónde te va a venir esa gracia a veces lo que existencialmente es una pequeña tragedia o un mal paso o una mala situación desde un punto de vista espiritual te hace fuerte es aquello de que las dificultades te hacen fuerte si las superas y las cosas que te vienen a favor a veces te dejan en un estado de 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 bueno ya va a estirar y va y no va a estirar te quedas como estás entonces hay un cuento con el que quiero acabar yo porque ya cariño me ha quedado muy bonito muy muy interesante que es 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 un una monaleja dice que va un pajarillo volando y es invierno y tiene mucho frío y busca algún sitio para para aguarecerse y entonces baja y recién una vaca acaba de dejar su bosta su caquita allí y el pajarillo pues va allí bueno huele mal pero se mete dentro y allí está calentito y ha cubierto y bien se queda allí porque le confió que pena pero en esto pasa un gato y ve unas plumicas que salen de la caquita va allí la pasta y ve el pájaro y ñaca se lo come o la aleja primero no todo el que te tira mierda encima te perjudica puede beneficiarse sin tú saberlo segunda no todo el que te saca de la mierda te está haciendo un bien a lo mejor es para comerte y tercera cuando te encuentres tranquilo calentito en casa a cubierto de todo vigila estate atento y aberta porque puede venir el gato y ñaca bueno es una especie de pero es un poco así es un poco así y nada más pero por hoy ya está bien el próximo día daré unos 36 estatuas ya la llama sintética posible porque podríamos tener una clase de cada uno este curso no pretende ser muy exhaustivo yo hago una síntesis un resumen muy resumido de todo esto porque todo esto es la vida cualquier tradición que ustedes eligieran para seguir y conocerla tenía que dedicarle toda su atención y su vida y luego las prácticas meditar sobre estos temas leerse los textos sagrados si les va interesando pues yo les voy a pasar el Paramartasara que es uno de los textos fundamentales con el que digamos es el primero que el maestro te hace leer y meditar y lo voy a leer Paramartasara es Pandacarica del Paratyaviña son distintos grados de esta tradición marcados cada uno por unos textos diferentes sagrados en PDF por internet hay que encontrar bastante cosas hasta que puede leer el universo seminal ¿qué es eso? ¿se ha seminado? ¿Usted los nueve meses que pasó en el diente de su madre como su existencia ¿cómo la definiría? como una palabra como no existencia ¿ah sí? ¿cómo que no estás? no, no era su existencia seminal en estado seminal en estado virtual y además usted ya estaba presente en las gónadas de sus abuelos de sus bisabuelos esto no se lo cree usted que usted ya estaba ya estaba presente en forma seminal virtual potencial en los ancestros de usted ¿no se lo cree usted? potencial pues potencial seminal virtual es lo mismo potencial quiere decir que la potencia está allí inmanente pero no está desplegada no ha pasado al acto esto es un término aristotélico potencia y acto la potencia que todos los actos están antes en potencia sin manifestarse cuando en la potencia o del poder de hacerlo pasas a hacerlo aquello se convierte en acto pero la conciencia la conciencia incluso la nuestra no es potencial jamás está en potencia está en acto siempre este es un misterio este es el gran misterio de la conciencia es que la conciencia jamás podría estar en potencia y tu ser potencialmente consciente pero no pero no consciente de todo no 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 usted es totalmente consciente de sí mismo ¿no? o no es consciente de sí mismo totalmente ¿no? pero esa conciencia o ese sí mismo usted lo asimila al cuerpo volamente y dice ah yo soy mi cuerpo esto es la ignorancia exacto entonces no es que usted sea ignorante de su verdad no no es que se confunde esa conciencia que está ahí con cuerpo sin cuerpo con el instrumento corporal y todos nuestros dramas personales vienen de ahí de confundir al piloto con la nave y lo alpinoto el piloto es eterno no muere cuando la nave ya se va a la chatarra el piloto sale de la nave y coge otra nave entonces todas las tradiciones te dicen tú eres el piloto tú eres eso así tú eres esa suprema conciencia no porque yo sufro y tal si hombre claro todos sufrimos respirar es sufrir si eres ahí tapada sufres un montón porque tenemos porque estamos rodeados de unos envoltorios que nos sirven para para conocer el medio de donde estamos el mundo exterior pero la idea de exterior e interior en la conciencia se tocan se casan porque para la conciencia no hay nada exterior usted diga algo que pueda estar o existir fuera del campo de la conciencia y esa conciencia es uno es una es una no es dos veinte mil cuarenta mil no la conciencia no se fragmenta ella misma en el que el estado corporal sí que parece que cada cuerpo sea distinto cada cuerpo es distinto y el otro el mundo de las diferencias de Maya no lo niega la conciencia lo que la conciencia niega es que ella misma se fraccione en todas las individuos eso sí que se niega rotundamente la conciencia para manifestarse en todas las criaturas posibles no se fragmenta ella misma no se rompe no se fractura para dar un poquito a cada una yo soy una chispita de esa conciencia es una forma metafórica de decirlo sí la religión San Pablo somos una chispa son formas de decirlo que está bien para un primer nivel está bien pensarse que uno dentro de sí mismo hay la chispita divina es decir que Dios en ti que es el Emanuel de los evangelios se manifiesta como una chispita de ese fuego eterno que es Dios cada criatura es una chispita eso es una metáfora que está muy bien porque es verdad pero es que esa chispita es el fuego mismo no es un fuego diferente del fuego divino ¿me explico? es el mismo y ella en sí misma es igual de infinita que ese fuego lo que pasa que está recubierta de un cuerpo y de un alma que son instrumentos el cuerpo y el alma son instrumentos de esa conciencia o de ese espíritu la religión se llama espíritu en fin pues nada más el libro que has dicho el primero que se lo comentó es para Marta Sara para Marta para Marta Sara lo que pasa es que ese no lo vas a encontrar ese no lo tengo que enviar por lo que pasa vale ¿te puedo pasar mi correo en el mío? sí pero yo esperaría un poco vale a finalizar el curso si realmente os interesa si queréis continuar con esto yo os lo envío ahora de momento podéis encontrar otras cosas si en el Google ponéis Shibaismo Advaita Kachenir pues vas a ver bastantes cosas fragmentos de Shiba Sutras el Spamakarika las que yo os recomiende sí hombre si leéis en inglés para muchos libros si leéis en inglés será mucho mejor porque para Marta Sara lo tradujo Arcadio del sánscrito cotejado con inglés está traducido en la nueva para normal pero no está traducido en la nueva en inglés si leéis en inglés desde luego no sé en inglés en inglés está todo en inglés todo el texto está todo en inglés hay mucha cosa en español muy poco en español que no está traducido no está traducido en inglés no está traducido Gracias. Gracias.